Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Duquesa ASMR Hoy vamos a estar comiendo cereal acompañado de un yogurt de fresa que ahorita se lo coloco Antes de comenzar quiero mandarle saludos a Helen Gomez, otro saludo para Liam, otro saludo para Emiliano Y el último saludo para Ferius Wrap, muchísimas gracias por seguirme y ver mis videos Bueno, el yogurt que le voy a echar es este Es un yogurt de fresa de una marca que se llama aquí Zancor, que me parece bastante bueno Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que el video este de preguntas y respuestas No sé si me da chance de grabarlo esta semana ya Capaz y lo subo a la semana que viene Porque saben que voy a viajar este viernes Les comenté en el video pasado a Córdoba Y no sé si me da chance como tengo que hacer la mini maletita y toda la cosa Tengo que ir al médico para que me den una constancia de que puedo viajar Por el tema de esto de la barriga y que no me pasen por los rayos X Después de este video voy a subir creo que una colaboración con un canal amigo Con un canal amigo que voy a grabar también esta semana Si me da chance grabo Que saben que tengo que grabar de madrugada Que no tengo que grabar de madrugada Pero no te lo subo a la vez ¿Puedo descansar las gracias? ¿Puedo descansar? ¿Puedo descansar? ¿Puedo descansar? ¿Puedo descansar? ¿Puedo descansar? ¿Puedo descansar? ¿Puedes? ¿Puedo descansar? No se pierda. este fin de semana fui a comer a un sitio que está en Palermo que es de pastas a mi normalmente no me gusta ir a restaurantes a comer pasta porque siento que la pasta la puedo hacer yo en mi casa entonces como que no tiene ciencia pero unos amigos me invitaron ya que ellos querían ir para allá aparte que el lugar era italiano y bueno señoras estaba rica la comida pero era como para ir sin hambre en realidad si puedo les muestro una foto de mi plato pedí una pasta a la carbonara estaba muy rica le ponen queso encima cuando te la llevan a la mesa pero era una mini ración chiquitita que es menos mal que yo había merendado algo porque si no me muero de hambre y también voy a pedir pan pedimos como si mentira cuatro veces pan en la mesa el pan riquísimo recién hecho pero era como para llenar más y aparte para pasarle al platito con la salsa al pan y tomamos limonada todos fueron solidarios conmigo no pidieron tragos todos tomamos de la monajara de limonada y menos mal porque la cuenta salió tragos que esos sitios así medio gourmet salen carísima y si te pones a tomar bebidas alcohólicas salen más claro todavía voy a tomar un poquito de yogur solo este yogur es uno de los que más me gusta porque no es tan líquido es más espesito y esa marca es buena lo único que sigue comparado con otras marcas tanto en queso como en yogur es un poquito más cara pero considero que vale la pena donde si yo escojo la lo más barato es en la leche líquida porque yo no tomo leche líquida sola siempre la tomo con algo con café con chocolate con alguna cosa y medio que todas me saben igual entonces compro la más económica la que tengo en verdad la que es en polvo si me gusta que sea una más o menos buena porque hay unas a veces que son súper baratas que es saben feo en Venezuela antes de yo irme daban una caja mensual que uno tenía que pagar pero era muy poco y traían productos importados a veces de otros países y la leche en polvo que traían era malísima pero malísima a mí que me encanta normalmente agarrarme una cucharada de leche en polvo y comérmela así y masticarla esa no podía igual que la mayonesa que traían era también incomible decían que eran productos importados de México pero yo vi varios videos de venezolanos de México que decían que no encontraron ninguno de esos productos así que quién sabe de dónde vendrán ojo habían cosas que eran buenas por lo menos el arroz creo que daban lentejas a veces también estaba bueno lo que era más crítico era lo de la leche y lo de la mayonesa se notaba mucho como la calidad medio chismita de ese tipo de cosas bueno como ya saben estaba loca por tener una cucharilla de madera porque sé que yo utilizo la plástica para que no sonara tan feo la de mi tal pero la plástica aunque era reusable no sé sabes que el medio ambiente y tal que hay que tratar de no usar tantas cosas plásticas así que quería esta que la puedo lavar y seguir usando lavar y seguir usando y aparte suena a veces muy bonito bueno mi corazón espero te haya gustado este video el video de preguntas y respuestas va a ser bastante largo capaz lo divida en dos partes porque creo que va a ser una hora fácil por eso no sé si me de chance de grabarlo esta semana porque yo grabo siempre después de las 12 entonces después es un problema para dormir para pararme si tengo que viajar y todo eso el próximo va a ser una colaboración yo igual le voy a estar compartiendo en la pantalla de comunidad mi video en el canal amigo para que vayan a verlo voy a estar comiendo unas tostadas una no no una tostada un pan con mermelada pero a varios les gustó el video que hice para mi canal comiendo eso así que puede que vayan y lo vean bueno ahora si me voy a despedir un beso gigante que descanses que duermas super rico super bien muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias a la gente que se quedó aquí apoyándome y dándome sobre todo sus consejos a la hora esta de la maternidad esos consejos no saben como los valoro los abrazo con el corazón de verdad les compartí por instagram hace poco algunas cositas que compré ya para el baby shower porque muchas de ustedes me dijeron que no lo hicieron y se arrepintieron y otras me dijeron que nada que es un momento único que lo que queda son las cosas lindas pues entonces voy a invitar a gente cercana creo que cuando mucho seremos 10 personas pero no importa si les meto una foto o algo se las iré compartiendo por instagram o puede que alguna también se las comparta aquí en la pestaña de comunidad porque sé que hay mucha gente que no me sigue en instagram ahora sí me despido cuídate mucho chao